Gracias Barry, no solo a la actividad deportiva se incorporan las comunidades y los diferentes sectores también a las actividades culturales que ya tienen una programación muy amplia con el inicio de la Navidad numeral Navidad victoriosa aprovecho la oportunidad para comentarles nuestra etiqueta que durante esta mañana estaremos revisando esos mensajes, esos comentarios que llegan a través del Twitter, arroba VTV Canal 8 hay una serie de actividades programadas durante el día de hoy pero no será solo hoy y no solo será en Caracas será en todo el territorio nacional y se extenderá hasta el 24 de diciembre con el pregón de la Navidad justamente hablaremos de este tema con nuestro invitado el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito que nos acompaña el día de hoy, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido Muchas gracias por visitarnos Gracias por visitarnos Así es Y en una época tan bonita, tan de reconciliación y tan de armonía en todo el territorio nacional unida a la cultura Unidad, ¿no? Esta es la época para celebrar la vida es la época del niño Jesús que es el símbolo de la vida, ¿no? de lo nuevo, de lo hermoso y en revolución nosotros celebramos la vida a diario porque nos mueve el amor que es el germen de la vida la razón amorosa que es la energía que mueve a los revolucionarios y el presidente Nicolás Maduro ha lanzado pues que la Navidad arranca hoy y hemos estado trabajando de forma conjunta todos los ministerios con las gobernaciones las alcaldías, los movimientos sociales para hacer realidad la instrucción del presidente y bueno, hoy se van a estar sucediendo en Caracas y en todo el país una serie de actividades muy importantes, ¿no? para celebrar la Navidad para celebrar una Navidad amorosa una Navidad de gente de paz para celebrar lo demás como lo celebramos los venezolanos y las venezolanas desde la alegría, desde la solidaridad, desde el compartir y con el rescate de las tradiciones exactamente que es tan importante yo hablaba del pregón de la Navidad pero yo quiero que sea el ministro quien nos hable acerca del pregón de la Navidad de esas actividades que se tienen programadas y de la incorporación incluso de tradiciones que son que se realizan en el interior del país pero que en la capital a lo mejor no estamos tan familiarizados con ese tipo de tradiciones ¿cómo se logra ese rescate? así es, mira en la plaza de Duibarra va a haber un gran gaitazo hoy en los próceres va a haber una serie de actividades también en los caobos tenemos una feria y en la plaza de los museos vamos a tener el pregón de la Navidad que es una tradición que se hizo por primera vez en Caracas hace 25 años y que viene realizando con mucha fuerza el profesor Rafael Salazar María Teresa Anodo y en ese momento el lanzamiento lo hicieron con Morela Muñoz también el pregón es el decreto del espíritu pues de la Navidad nosotros, las caraqueñas, los caraqueños, las venezolanas los venezolanos declaramos que inicia la Navidad y vamos a festejarlo y para eso se convoca a un gran pregonero al pregonero mayor en este caso es el maestro Gustavo Pereira el poeta Gustavo Pereira y el texto que nos preparó el maestro Gustavo Pereira va a estar nos los van a leer Elio Escobar y Fulchola allí vamos además a poder estrenar vamos a estrenar un aguinaldo una parranda nueva que preparó Francisco Pacheco precisamente para esta oportunidad y bueno ahí van a compartir escenario además de Francisco Pacheco además de Elio Escobar además de Fulchola las voces rizoñas de Carayacas yo me lo traje aquí porque no se me escape nadie Cecilia Tot, Iván Pérez Rossi José Alejandro Delgado Amaranta Pérez Luis Pino las voces rizoñas ya lo dije bueno una serie de artistas que van a estar además haciendo la música tradicional de nuestras Navidades además de las gaitas tradicionales de furro además de las parrandas además de los aguinaldos de los villancicos pasacalles giros andinos la pavana con estribillo la semblanza de los pastores un poco en el sentido de lo que tú comentabas de ir reforzando lo que en nuestros pueblos todavía es un hecho cotidiano y que en las grandes ciudades se ha perdido por la dinámica por la dinámica de la urbanidad es ir casa por casa y por eso está la campaña también Tum Tum quien es gente de paz quienes celebramos la Navidad somos gente de paz que somos las buenas personas además que estamos construyendo este país que tenemos un modelo de transformación que tenemos un modelo para vernos como seres humanos desde la felicidad desde la alegría desde la construcción desde la creación entonces vamos a estar invitando además a todos y a todos los venezolanos que cada sábado a partir de mañana celebremos esa Navidad casa por casa que vayamos con la serenata que cantemos los aguinaldos las gaitas que cantemos las parrandas con nuestros vecinos en nuestra comunidad que le cantemos al niño Jesús que le cantemos a nuestras niñas a nuestros niños que las incorporemos en esas parrandas y allí va la invitación para las comunidades organizadas de cada rincón de todo el país a que participen de un evento cultural y tradicional propio de esta fecha sí bueno y esto lo estamos coordinando con los consejos comunales a través de los gabinetes estadales del Ministerio de la Cultura la Misión Cultura que es una fortaleza increíble y que vienen desarrollando además un trabajo impresionante dentro de las comunidades y bueno después que hagamos ese recorrido caso por caso nos vamos a las plazas de las comunidades a celebrar cada sábado lo vamos a estar haciendo en el marco del gobierno de calle esta actividad el pregón de la Navidad será el día de hoy en la Plaza de los Museos a qué hora porque el día de hoy hay una serie de actividades y a nosotros lo adelantábamos hablamos de esa feria navideña socialista que se va a estar desarrollando en el Parque de los Cabos que también va a recorrer todo el territorio nacional hasta el 15 de diciembre pero también hay un evento en la Plaza Diego Ibarra es decir dividir el tiempo para participar de cada una de esas actividades que el día de hoy comienza así es vamos a estar además acompañando al presidente que va a hacer un recorrido por algunas de las actividades bueno y ahí vamos a estar a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra además allí en el Paseo del Buen Vivir que ya se ha destacado como un espacio recuperado para la nocturnidad de las venezolanas y los venezolanos vamos a tener una programación especial de Navidad esta noche allí a partir de las 8 de la noche vamos a tener grupos de parranda de gaitas de guinaldos también durante toda esta temporada de inicio en la Navidad que arranca hoy y concluye bueno obviamente el 24 con la celebración del 25 del nacimiento del Niño Jesús yo le preguntaba antes de esta conversación al ministro del Poder Popular para la Cultura como se logró unir a diferentes artistas cultores populares de todo el territorio nacional a participar porque hay participación de las comunidades organizadas pero también es clave la participación de estos artistas y cultores populares de todo el país para que puedan incentivar y motivar a estos sectores de las comunidades así es bueno el comandante Chávez lanzó en 2011 conjuntamente con el ministro en su momento Farruko VI el Sistema Nacional de las Culturas Populares que ha sido una gran fortaleza de articulación para hacer visible el trabajo creador de nuestros artesanos de nuestras artesanas de nuestras cultoras y cultores que en revolución han sido visibilizadas y visibilizados que son las culturas esenciales de nuestra identidad son quienes generan la idea de patria ¿cierto? es la cultura digamos de nuestra raíz la cultura radical del venezolano y gracias a este programa y gracias a los esfuerzos que sostenidamente ha demostrado el gobierno bolivariano nuestras culturas nuestros cultores se han han sido visibilizados y eso ha generado una dignificación del hecho creador de nuestras tradiciones populares y tradicionales ¿no? ese logro maravilloso alcanzado por la revolución bolivariana de que hoy nos sintamos orgullosas y orgullosos de ser venezolanas y venezolanos es el logro cultural más importante que alcanzó el comandante Chávez para nosotras y nosotros que nos cambió la forma de vernos de interpretarnos pero además cambió la forma en que Latinoamérica ve a Venezuela y cambió la forma en que los pueblos del mundo ven ahora Latinoamérica y Venezuela eso es un logro cultural maravilloso que es un logro cultural del comandante supremo fíjese usted hablando y enviando mensajes acá a través del Twitter nos están escribiendo en el Zuley Gaitas en Caracas el Pregón de la Navidad que actividades habrá en los llanos quizás preguntando por entidades puntuales porque entendemos que estas actividades se van a estar realizando en todo el territorio nacional ¿hay alguna agenda especial en los llanos que puedan comentarnos? la convocatoria es abierta a las gaitas las parrandas los aguinaldos los villancicos tenemos nosotros parrandas en Huarico hay un movimiento de parrandas maravilloso la parranda central que está también en Cogedes en la zona costera pero en toda Venezuela hay la manifestación del aguinaldo y del villancico desde los Andes hasta el oriente y ahí es abierto además la gaita se ha transformado también en una manifestación que ha trascendido las fronteras del estado Zulia y todas y todos los venezolanos la entendemos como música de celebración no solamente de la chinita sino del niño Jesús y del fin del año también así que bueno son nuestras músicas la gaita los aguinaldos los villancicos las parrandas todo es nuestra todas y todos somos venezolanos y esa es nuestra música para celebrar la vida y lo que debemos fortalecerla usted hablaba de la participación de la misión cultura corazón adentro hablamos bueno de las comunidades de los artistas los cultores populares pero como ha sido clave trascendental la participación a través de la misión cultura estamos hablando de cuantas personas están incorporadas en lo que es esta esta etapa en este caso de la navidad bueno allí están incorporados todos los animadores que son 1500 más de 1500 compañeros y compañeras ¿no? más los colaboradores cubanos que están en torno a los 1400 y allí este están también los facilitadores quiero hacer un reconocimiento porque estamos terminando un seminario yo salgo de ahora rápidamente para allá un seminario que se llama la cátedra soberanía y cultura comunal que construimos en el marco de comuna donada en esa tarea de construcción del espíritu de la comuna en esa tarea de construcción de la cultura comunal que nos instruyó el comandante Chávez en el marco del golpe de Timón entonces hemos tenido toda una semana con los facilitadores tutores también cuadros del partido socialista los coordinadores de corazón adentro de misión cultura en todo el país concentrados en un espacio reflexionando sobre el tema de la comuna reflexionando sobre el tema de la cultura para la liberación de la cultura comunal como nueva forma de organización social política y económica y allí bueno es una fortaleza inmensa porque corazón adentro tiene digamos como tarea la conformación de unidades artísticas de niñas de niños de jóvenes de adultos de adultos mayores dentro de las comunidades entonces bueno el llamado es también a toda la a esa maravillosa humanidad que conforma nuestra comunidad cultural a que se incorpore a la celebración de la navidad con la gente de paz somos somos eso somos gente de paz construyendo un país hermoso lleno de vida lleno de felicidad lleno además de esperanza porque somos además la luz de los pueblos del mundo la revolución bolivariana en este momento y el bravo pueblo que somos somos la esperanza para que los pueblos sepan que si es posible construir un modelo alternativo donde las formas de relación sean por lo que somos y no por lo que tenemos o podemos comprar fíjese hay una segunda etapa del gobierno de eficiencia en la calle donde bueno una participación importante no solo de los integrantes del ejecutivo nacional de las comunidades a través de asambleas de consultas incluso de propuestas que surgieron de diferentes sectores cada uno de ellos visitados por el presidente de la república Nicolás Maduro en el caso del ministerio del poder popular para la cultura cual fue la participación y el nivel de respuesta que tuvo desde las comunidades también para realizar aportes a cada uno de los programas en materia cultural que ustedes desarrollan no ha sido una experiencia maravillosa ayer estuvimos en Calabozo en el estado Huarico en la comuna William Lara que conforma más de 40 consejos comunales estuvimos cumpliendo una tarea allí un compromiso del gobierno de calle que fue entregar entregamos más de 204 a consejos comunales y unidades educativas y le asignamos además el profesor que les va a dar clase a los muchachos porque no se trata nada más de entregar el 4 y que el 4 quede guindado allí en la pared sino que el 4 sea una herramienta de liberación que sea un símbolo de la revolución cultural y comunicacional y que además nosotros con toda la fortaleza que tiene el ministerio en este sentido pueda disponer de un cultor de una cultura amante de nuestra música para que le enseñe a las niñas y a los niños ahí tuvimos un debate muy interesante sobre el tema de la comuna sobre el tema de la necesidad de organizarnos para el hecho cultural en el marco de la transformación económica frente a la guerra económica como responsabilidad del pueblo organizado luchar frente a esa agresión de la burguesía a través del hecho económico y allí bueno el tema la cultura tiene un espacio fundamental porque integra porque unifica y porque es un espacio para la reflexión para formarnos y tener conciencia y para a través de las artes de generar la sensibilidad necesaria para que seamos hombres y mujeres con conciencia sensible capaces de transformar esas condiciones adversas que estamos obligados a superar y que yo estoy seguro que vamos a avanzar que vamos a dejar este trance por el que pasa nuestra patria hoy de esta agresión de la burguesía contra el pueblo lo vamos a superar porque somos un pueblo alegre feliz combativo pero además esperanzado en que la vida se hace en comunidad y que tenemos además un modelo dejado por el comandante Chávez que son las comunas inspiración absoluta en él y con la fuerza que le ha imprimido el presidente de Nicolás Maduro a esto como no nada retomando además el discurso allí con mucha fuerza del comandante Chávez para que nos organicemos articulemos y construyamos con profundidad las bases que en este caso le toca a todo el pueblo pero a cultura con especial con especial atención bases profundas de una cultura para la transformación con conciencia con sensibilidad donde quepamos todas y todos los venezolanos usted nos hablaba ya de este seminario que finaliza el día de hoy que va de hecho rumbo hacia el seminario sobre cultura soberanía y cultura popular ese seminario comunal ese seminario eventos como este este tipo de encuentros que en esta oportunidad se está realizando en el estado Yaracuy se estarían repitiendo en otras entidades del país quizás siguiendo el mensaje que nos envió hace minutos uno de los tuiteros fíjate ahí están los facilitadores y tutores de la misión cultura están los coordinadores regionales de la misión cultura y la idea es que estos seminarios se repitan con ellos como formadores de formadores ahora con los animadores de corazón adentro con los miembros del sistema nacional de las culturas populares con los voceros y voceras de los comités de cultura de los consejos comunales porque es muy importante hacer el énfasis en que y es un llamado que hemos venido nosotros repitiendo en todas las asambleas que hemos tenido con los consejos comunales con los movimientos organizados de fortalecer los comités de cultura de los consejos comunales como espacios para la formación y la reflexión allí vamos a estar nosotros repitiendo este seminario con estas voceras y voceros tutores tutoras facilitadores de la misión cultura los directores generales de gabinete nuestros que están allí también yendo comunidad por comunidad transmitiendo esas herramientas generando la reflexión y fortaleciendo la organización popular desde la formación para tener activación cultural consciente con saldo organizativo que sea sólido que sea profundo que sea una transformación irreversible un antes y un después de la cultura con la llegada del comandante Hugo Chávez ¿cómo lo pudiera resumir usted? mira la recuperación de la dignidad lo dije rápidamente antes voy a profundizarlo un poquito más el que hoy las venezolanas y los venezolanos nos sintamos orgullosas y orgullosos de serlo que vivamos con nuestras músicas con nuestras danzas que entendamos nuestras comidas que las disfrutemos que entendamos que las formas de organización que nos venimos dando son posibles y son la alternativa para la transformación profunda de la sociedad ese sentirnos hoy orgullosas y orgullosas de serlo es el mayor logro de la revolución bolivariana de ser venezolano y de ser venezolano es el mayor logro de la revolución bolivariana y eso pasa obviamente por la visibilización de los invisibilizados de creer en los poderes creadores del pueblo de creernos pueblo Chávez puso el pueblo al frente del poder político nosotros lo consolidamos con poniendo allí al presidente Nicolás Maduro nosotros el pueblo y ahora digamos la revolución la revolución bolivariana que es el pueblo digamos al frente del poder político tiene la tarea vital de avanzar cualitativamente en la formación para que sea proyectada a futuro y sea un hecho irrevertible ese es el compromiso que tiene la cultura los cultores artistas en nuestro país gracias por acompañarnos el día de hoy el ministro del poder popular para la cultura Fidel Barbarito a celebrar la navidad claro y hay una serie de actividades que usted no puede perderse que inician el día de hoy que hasta el 24 de diciembre estarán a lo largo y ancho del territorio nacional vamos a hacer una pausa pero antes de la pausa comparto con ustedes algunos datos importantes porque hay una jornada de renovación de licencia será en distrito capital en el paseo monumental de los próceres en el estado de Aragua serán la parroquia madre María de San José en la avenida Miranda frente al comando municipal y para los habitantes del estado Miranda serán las instalaciones del instituto venezolano de investigaciones científicas recuerden jornada de renovación de licencia el horario es entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde y las 2 de la tarde